Como les comenté al principio del programa, voy a estar nombrando personas que son sponsors dentro de Quinceañera Expo. Cada programa voy a nombrar varias personas. En esta oportunidad quiero hablar de un señor que le llaman La Voz de Oro. Un señor que tiene muchos años en todo lo que es la locución, realmente tiene una voz divina, siempre lo molesto con eso. El señor Germán Batista que va a estar allí en Quinceañera Expo. Además, que pronto voy a estar en el programa, en uno de los programas de radio de él. Así que tienen que estar atentos. También quiero darle las gracias y la bienvenida a Ángela Rodríguez de Divina Makeup. También va a estar presente en Quinceañera Expo este abril 16, 2023. Mi gente, esto está buenísimo. Claro, no puede faltar la compañía de cake. Todo lo que es bizcocho, todo lo que es postres. Allí vamos a estar con Lily. Oh my God. Unos postres divinísimos. A mí me fascina uno que hace de parchita riquísimo. Parchita baraculla, como usted le diga, en su país. Además, que va a estar mi querido, mi querido señor David Marín, el chapín, con TV exclusivo. Y por supuesto, no puede faltar mi gente de Liberate Plus, porque van a estar allí todo el grupo de Liberate Plus en Quinceañera Expo este abril 16, 2023. Mi gente, recuerden que Liberate es lo que Magdalena toma para mantenerse en línea. Y ellos van a estar allí. Además que tienen muchos productos para la belleza de la mujer y del hombre. Que más sino decirle que entren a la página www.quinceañeraexpo.com para que puedan comprar sus tickets. Aquí les tengo la información de cómo obtener los tickets para Quinceañera Expo 2022-2023. Los espero.